¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar de quién es la persona que está detrás del artista que tú ves arriba del escenario, cuáles son sus miedos, cuáles son sus gustos, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, cómo se portan los muchachos o muchachas, porque tendríamos de todo tipo de invitados. Y también queremos agradecer a Grupo Es Noticia, a Canal 12 de Álamo TV, a Veracruz Multimedios, a Foro México en Jalapa, Gente Veracruzana en Perote, Radiosa, Medios Digitales en el puerto de Veracruz, a Estilos Obviamente, Hola Veracruz, Notimex PR, Solo Noticias y a los portales de noticias de este grupo digital de medios y comunicación. Para agradecerlos e invitarlos en este mi primer programa en Acoustic, bienvenidos y buenas noches. Pues ya estamos iniciando y con qué más que mis compadres, padrinazos de lujo de este programa en Acoustic, en el Acoustic, que integrantes de Sangre de Reyes, compadre. ¡Échale! ¡Vámonos, compadre! Fernanda 23 de AGINDA Estrib pouring out Fernanda 23 de Agua 22 de Agua 99 de Agua 32 de Aguas 2 de Agua 22 de Agua 30 de Agua 32 HomeோRed Mi Agradera ianoząc Fopa Andria Hoy no más, hoy no más, un rolón del maestro John Sebastian, hasta sed me dio, beso de la peligrosa. Alejandro Lafita mi compadre, mucho gusto, un saludo a toda la gente. Emma, mucho gusto, mucho gusto. Antes de empezar quiero que me cuenten, como nace Sangre de Reyes, yo conozco a Lafita de años, desde que son proyectos anteriores, pero creo que Lafita es pieza clave para decirnos sobre Sangre de Reyes. Pues Sangre de Reyes ya tiene una trayectoria de cuatro años, hizo en julio, el 4 de julio, lo festejamos en el 9, todo en el evento también. Empieza, anteriormente que yo trabajaba en otro grupo, ya sabrás, se desintegra el grupo por problemas y empiezo, pero un proyecto más, como se puede decir, más propio, más único. En, trabajé dos años con el nombre, este, salieron los integrantes por problemas también que hubo. Como en todas las relaciones. Como en todo, pero eso fue casi, los problemas fueron muy rápidos, o sea, no hubo, si había buena comunicación y amistad y todo, pero todo se confundió, ya la amistad, el negocio, el trabajo y el dinero. Entonces, pues, se, tomaron sus caminos diferentes y yo me llevo con todo eso, salvo y todo eso, ¿no? Me paso lo que es un año, sin trabajar, sin nada, de la música, me dedico a otras cosas. Y, este, y Bausa, el, este, Ricardo Bausa, lo contacté por, por un casting que tuve hace tiempo. Sí, me acuerdo del casting que... Del casting. Y se me quedó su número y su Facebook, su red, y todo. Un día le mandé un mensaje, así, en la madrugada, le dije, oye, ¿qué onda que es? Pero es un niño, pues todavía tiene, ¿qué, 17 años? Y se ve, se ve grandote, se ve grandote. Es el más chico de... Es el más chico de sangre. Entonces, este, le hablo y me dijo, es que mi mamá no me deja, dice. Pero yo sí le di talento al chavo cuando cantó. Muy nervioso porque... Serán sus primeras veces. Y todos empezamos así, ¿no? Entonces, este, me dice, es que no me deja. Para no hacer tan largo el cuento, este, lo llevaron un día a ensayar conmigo. En un concerto, una tarde. Y sabes qué le digo, quisiera que trabajaras conmigo. Le digo, yo tengo un proyecto empezado, se puede decir, pues tengo clientes desconocidos que me puedan apoyar. Y fue el primero que se aventó conmigo, que hasta ahorita sigue con nosotros. Ya me recomendaron a él, me pasaron a él, me pasaron a él, su contacto por medio de otro amigo. Y, este, y pues a Tony ya lo conocía. Sí, ya. Tony era mi fan, me decía que... Saludos para Tony. Saludos para Tony. Y, pues, ahorita Maya, el de la batería, pues ese ya lo conozco desde mi proyecto anterior. Yo trabajé, ahora sí que con él inicié. Y le dije, a él, pues ahora sí que él no se dedicaba a esto, hacía otros trabajos. Y me lo llevé enseguida, igual nervioso y temblando, ya sabes, los principios. Y ya le digo, ¿sabes qué? Pues hay que darle. Me dice, no, pues sí, lo chiste es que tuvimos la primera presentación casi como al mes, ¿no? No, como a la semana. Como a la semana que él entró. O sea, él, nuevo. Ya me hablaron. Lo estrenaste, como que dice. ¿Estás estrenado? Sí. Temblando, oye, todo, salió el evento. La verdad, pues, como era muy nuevo, pues salió no tan bonito, ¿no? Y, pues, todos ahí como que... Pero con los nervios siempre... Sí, y a mí me daban... O sea, yo ya estaba acostumbrado a los eventos, pero me daban nervios porque, pues, eran nuevos. Dije, ¿qué sorpresa me voy a llevar? ¿No hay gente? ¿No hay gente? Entonces, que nos digan, no, ¿sabes qué? Váyanse, ¿no? O que los bajen del escenario. Porque... Ha habido situaciones que los han bajado a varios grupos. Sí, sí, sí. El tomatazo. Y, entonces, dije, no. Y, pues, ahora sí que nos sirvió de ensayo. Casi, casi de ensayo. Pues, sí nos pagaban y todo. Pero, pues, fuimos dándole, dándole, dándole. Este... Él, pues, se aplicó porque si no... O sea, de afinarse, de entrar... No, 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 ya. Emma, ¿qué me puedes decir de sangre? Porque yo los conozco, te digo, los conozco a ellos. Y ya... Ya los he visto que andan ahí ya, este... En escenarios ya... Bien machines, ¿eh? No, ya... Ya no son los mismos de cuando empezaron. No, sí, claro. No, ya... No, ya vi que traen... Hasta está. Un saludo para... Para el pilón. No soy como el pilón. Emma. No, mira, ahorita más que nada salió de reír, pues... De que... Yo antes de estar aquí, sí tenía un grupo pequeño, pequeño. No, ahora nunca tocamos en antes. O sea... Pero, este... Se disolvió. Y ahorita, pues, de que... De hecho, fue Tony el que me... Le mandó un mensaje ahí, ¿no? Y que ahí está. Yo iba a entrar como armonía. Pero, pues, a tener en cuenta, entré como... Como vocalista. Y, este... Y, como dicen, no sabía nada. Y, pues, sí, tenía mucho, mucho nervio. Y fue a la semana, casi, a la semana que... Tuve nuestro primer evento. Y... Perdón, ¿fue masivo o fue así? No, fue aquí en un antro. ¿Un antro? Sí, fue en un antro. Y, pues, ya sabes, ¿no? La familia, ¿no? Uno lo fue a apoyar. Y, pues, como que me sentí un poco más tranquilo, ¿no? Me sentí más tranquila de que estaba en familia. Pero, pues, hay unos tres, más o menos. Y, otra vez, de hace tiempo, de como estuvo San de Reyes, ahorita ya, este... Pues, sí se ve el cambio, ¿no? De pasar yo, de no tocar, a tocar en un antro, a tocar en estos masivos. Ya, sí, sí está cañón. ¿A dónde quieren llegar con San de Reyes? ¿Hasta dónde quieren llegar? Sí. No sé. Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. La verdad, ahorita, pues, cayó una oportunidad muy... Muy grande, ¿no? Que una empresa está comienzo con nosotros. Y, este... Pues, ahora sí que nuestra primera presentación masiva fue en... El 18 de marzo, en Costa Rica, o sea... Y, pues, como que dices, no, ayer tocaste en un antro, ¿no? Y, esta mañana, te vas con... No sé cuánta gente hubo, la verdad. Pero estabas... Desde que hicimos la prueba, hasta que tocamos, estaba lleno. ¿Sabes qué veo que San de Reyes lo quiere la gente? Lo quiere mucha gente. Porque ya vemos acá que hay club de fans y todo el rollo. Y lo sigo también en las redes sociales. Porque a pesar de seguirlos, tenemos una amistad de años. Y sé el potencial que tiene San de Reyes y el cariño que la gente le tiene. Déjame decirte que ese cambio fue como que de ayer para mañana, ¿me entiendes? O sea, no fue que de que estar ahí no fue rápido y... Pues, nos preparamos, ¿por qué? Porque, o sea, el peso, ¿no? De ir a hablar del concierto a la tracalosa. Es como de que no manches. Ahí ya no estás jugando en... No vas a ir a hacer lo que quieras. Y, pues, varios grupos también estuvieron ahí presentes. Varios grupos, a los pasiones. Pues, gracias a Dios, a nosotros nos tocó la suerte de que nos siguieron hablando. Y hasta ahorita, pues, vienen fechas pendientes. Acabamos de pasar una... La feria de Naranjo, la feria de Ligo, la feria de Corpánico, la de... No, la de Corpánico. A mí me tocó vernos ahí en... Con los dos carnales, me tocó vernos allá. A los dos carnales, o sea, con el pueblo, ya con el pueblo hemos compartido el escenario varias veces. Yo cada que abro el Face y veo una feria, donde quede que veo, ahí está Sangre de Reyes ya presente. Sí, gracias a Dios. Ya, ya lo veo de... Ya sé que voy a abrir la página de esta empresa y ya sé que ahí está Sangre de Reyes presente. Sí, sí, sí. La verdad es... ¿Cómo se puede decir? Como que un escalón más, ¿no? Y, pues, gracias a Dios nos ha tocado la suerte de que nos abandamos, estemos con los artistas más fuertes, se puede decir, del género que traemos. Pues, con ellos y ya con el comando, o sea, el comando, el atacado, el duelo, la adictiva, los dos carnales, o sea... Y eso es chido, porque te vas fogeando y le vas agarrando partes a los artistas que ya están consolidados. Ah, mira, hizo esta cosa y vas tomando pedacitos de todo y vas armando tus rompecabezas y formas Sangre de Reyes. Sí, arma profesionalmente. Y, pues, te digo, o sea, la gente, gracias a Dios, la gente nos ha... a cualquier lugar que vayamos. La gente es muy amable, nosotros también con la gente es muy amable. Este, no es de que ya ando acá y ya, no, tú me puedes ver donde quieras, tú me puedes... Hemos sido la misma persona y lo hemos sabido trabajar bien. Porque hay mucha gente que, pues, le cae en la oportunidad y ya. Sí, me ha tocado conocer mucho. Se van, se van para arriba. Entonces, no, yo les dije... Se maralen con un ladrillo y ya. Sí, obviamente, y obviamente, pues, sí van cambiando las cosas y son diferentes cosas que las vamos implementando. Pero la persona también, o sea, tú buscas a él, un favor, lo que tú quieras. Siempre te van a responder. O sea, Alejandro y Emanuel son los mismos abajo del escenario que arriba. Yo sí. Bueno, con la gente, porque con ellos sí, arriba sí es como que yo soy... soy especial. Es que, mira, también es una cosa. A mí me ha tocado porque, como ustedes me conocen a mí, yo he estado en escenarios. Sí, sí, sí. Una cosa es el cotorreo abajo del escenario, los nervios, y ya estando frente a la gente. Y así como que, ala, me ha hecho... Y tienes que ser lo más profesional porque la gente se está viendo. Sí, yo, 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 ahora es que yo en el escenario, soy, con ellos soy diferente, o sea, abajo de la amistad es lo que quieras, pero yo el trabajo lo respeto. El trabajo lo respeto y respeto a los clientes, a los seguidores, a los organizadores. Yo respeto todo y siempre trato de dar un evento que salga lo mejor posible. Siempre, siempre vean los videos, siempre van a ver yo atrás desde los oídos de ellos. Dije esto, saluda esto, esto. ¿Por qué? Porque, te digo, yo he visto más, he estado en más... Te he apoyado más, sí. Entonces, como que yo ya voy conociendo, y como dices, agarrar de todo. Y, pues, la gente... Yo estoy atrás y, hey, diga esto. Y ya cuando él está ocupado, le digo a Ricardo. Y así entre vos, van haciendo... Ya solitos van agarrando como que de todo van a agarrar algo. Entonces, pues, sí nos hace bien. Entonces, yo en el trabajo, yo soy muy especial. Estoy así de que, durante el evento, o sea, hay que darle... Si es un evento especial, porque hemos tenido eventos especiales de nosotros, hay que dar lo mejor, ¿no? No, no más te vas a parar y ya. O sea, porque, pues, a final de cuentas, la gente te sigue viendo. Y si trae siempre lo mismo, o sea, si te vas a enfocar en lo mismo. Sí, hay que irse a los retos, así, renovando cada vez más. Tanto vestuarios, este, repertorio, cosas, meterle cosas a tus eventos, cosas nuevas. O sea, cosas que diga la gente. Innovar. Innovar. Entonces, ya vi esto, ¿qué más? Pero después, y ahorita tuvimos una presentación hace poco y la gente quedó... No, por ahí vi a algunos bailando acá, unas cumbias. Ya baila. Ya baila. Porque yo lo había visto y no bailaba, mi compadre, no bailaba. No, era una... De hecho, con el que más se batalló. De que se paraba y así como la botella, si nada más estaba con una botella con un micrófono. Y no hacía ni algo. Es que los nervios también te... No, pues sí. Es mucho nervio. Y es como de que no haces, no te dedicas a eso. Y te ponen a mañana a hacerlo, no vas a poder. O sea, no puedes. Ya también el Tony ya también se mueve. También el Tony se quedó. No, ya el Tony se la conozco. No, nomás no bailaba. Pero tú ya lo veo que baila. No, ya se me ha hecho contorreadas, sonreír. O sea, estar feliz. Darle, tú transmitirle la felicidad. Aunque ha habido veces que hemos estado enfermos o malos. Saben que es una obra no mejor. Esa obra tú deja en la que la gente quede encantada. Ya después sí. ¿Y sabes qué pasa a veces, Ma? Sí. De que a veces la gente no sabe si uno viene cansado, tiene un problema familiar. Siempre tenemos que sonreír. Como artistas debemos sonreír. Y a veces dicen, no, es que la ley ni caso me hace. A veces la gente no sabe que lo que trae uno en la mente y a veces no, ni le pones atención. No es su grosería de uno. Simplemente que ha pasado. Sí, me ha pasado. Y de hecho me han mandado mensajes a mí, a mí personalmente. Porque pues ahora sí que se dirigen las dos, pero siempre están conmigo. Y me dijo, oye, es que saludé a tal y no me hizo caso. Oye, es que te saludé y no me hice caso. Oye, de verdad, hay veces que es tan solo cansancio. El estrés. El estrés. Sí, los nervios, sí. Y más cuando tienes a cargo un evento muy, muy, muy pesado. O sea, de que como es en las ferias, ¿no? De que hay veces gente, gente de aquí que ha ido a vernos. Hay mucha, 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 mucha gente que nos ha ido a ver a Cerro Azul, que nos ha venido a ver a Papantla, a Poza Rica. O sea, es como que hasta los antros donde vamos. Sí, sí, sí. La semana pasada fue gente de la UNO Puebla. Este, me mandaron un mensaje. Yo, la verdad, no había visto mi teléfono. Y me pusieron, ni porque veníamos algo así de lejos. No me acuerdo cómo puse. Este, no nos pelan, no. Y yo, yo, andaba con Quino. Y le digo, ayúdame a buscarlos. Y sí, los voy a saludar. No, una disculpa que eso. Eso luego la gente la uno puede. A toda la gente que nos ha apoyado. Y hay mucha gente, o sea, de todos lados, de pano, porque hemos ido, como que se va agarrando un poquito. Sí, digo, la gente te agarra cariño al lugar de eso. A donde vas, siempre les dejas algo, ¿no? Sí, eso es lo que le digo. O sea, la gente, si tú la tratas mal, pues se te va a ir para abajo tu negocio. Es como, es venta. Es una empresa. Sacra de redes es una empresa. Es una venta de gente, una venta de comidas. Y te van, oye, ¿cuántas veces le contestas? De mala forma que vas a decir, ah, no, gracias, me voy. Y vas bajando, esa persona te recomienda mal. Y es lo que hemos tratado. Siempre nos acoplamos, como vamos a los clientes. A los clientes, siempre, siempre, siempre. Y siempre, hay veces que ya no podemos, o hay veces que ya andamos cansados. O hay veces que tenemos más compromisos. Y la gente ha entendido, no, pues, ¿sabes qué? Me acomodo, me acomodo. Tanto los dos, ¿no? Que todavía estamos bien. Y pues todos los eventos, gracias a Dios, han salido, han salido bien. Bueno, pues, muchas felicidades. Yo les doy que van para arriba. Ah, ha hecho una rolita. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es esta rola? A ver, a ver, a ver, ¿cuál será la buena? No, nada. ¿Qué quieres? ¿Cuál es la canción que tú digas, me gusta, pero nunca la canto? ¿Qué es lo que la canto? Pues, me gusta, pero nunca la canto, porque la traía, este, el otro vocalista, Ricardo. Es una balada, una balada de la... A la gente... A ver, improvisada, no me acuerdo bien. Eso es en vivo, es improvisado. A ver, es como se ve. A ver, es como se ve. A ver, es como se ve, es como se ve, es como se ve, es como se ve. A ver, es como se ve, es como se ve, es como se ve. A ver, es como se ve, es como se ve, es como se ve. A ver, es como se ve, es como se ve. Sí. Sí. Aventarse una fría. Solteros, casados. Yo, casado. Feliz muerte, casado. Un saludo para la puta de... Ya dijo que es casado. Mi futura comadre. Sí. Yo soltero, a mí nadie me quiere. Nadie me toma el sede. No, no, no. No, no, mi compadre acaba de ser papá, ¿no? Sí, gracias a Dios. Felicidades por... Ah, sí, todos dicen eso, pero... Sí. ¿Pero quién? ¿Que los sangre de reyes completos o...? Pues es que generalizan. Por culpa de uno siempre para todos, ¿eh? Porque hasta él ha tenido problemas por lo mismo. Yo como vocalista también he sufrido discriminación de que los músicos... Cuando salen, ah, es músico, ah, borracho, mujeriego, parrandero... O sea, me ha pasado, o sea, es algo curioso porque me ha pasado de que hay veces que... Conozco personas, ¿no? O a veces he tratado así personas y no sé, o sea, no sé cómo es, pero de que... A todos le dicen lo mismo. A todos, tengo amigas, o sea, amigas normales y ya... No, es que ellos y eso... Pero, o sea, yo dije, ya, ¿para qué me estreso? Mucha gente me conoce detrás y después le ve. Es que, ¿sabes qué? Mucha gente piensa que ya porque estás cantando, sigue el abstract, que la fiesta, que el cotorrer... A veces llega uno bien cansado los viajes, directamente a la cama dormida y... Sí, directamente vienes a un viaje a seguir trabajando. A seguir trabajando. Hombre, si ya quieres cama, o sea, ya no sé... Sí hay veces, o sea, no te voy a mentir, si hay veces... Sí, 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 ya ha pasado. Sí hay veces que... Pero bueno, o sea, lo que voy es... No sé quién... No me interesa ni quién, o sea, pero es de que... Es que ellos, es que ellos no, que ellos también quemados, quemados en qué, o sea... Y está bien porque a lo mejor me sirve para que me den más... Es publicidad, va a ser publicidad. No, no me molesta y primero sí me enfocaba de que... No, güey, o sea, hay que investigar quién es para decirle qué... Es desgastante también, ¿no? Sí, entonces es que me dicen la misma versión. Es que ellos, cuídate, con cuidado, ten cuidado, no te exhiban, no te expongan. Bueno, está bien. Y hay gente que sí le crea a la gente, o sea, a lo que le dicen. Y hay gente que, pues, yo lo estoy conociendo por ustedes, no sé, por mi propio medio. Aparte, ¿sabes qué? El tipo de música que es el regional mexicano, se presta porque te echas una rola y ya te pica la garganta. Sí, sí. ¿A poco no lo digo? Ya pica, va un buen mezcal, un buen tequila. Y luego hay clientes de que nos ha tocado... Te ponen los... ¡Ah! Sí, a veces uno no quiere el... ¿Qué es el shot, shot, shot? Le dieron mezcal de... ¿Qué era? ¿De cirueles? No, de... ¿Piloncillo? ¿Piloncillo? ¿A ti te dieron? ¿O era Mr. Nunca lo había probado? ¿Es que quichaba el hombre? Hablé en inglés, no. No, le dieron también un tequila con veneno de... Yo le digo, de cascabel, no sé qué. Así que ya sabe la gente, cuando quiera que baile, compadre. No, no, no. ¿Dele tequila de qué era? ¿No, no, no, mezcal de qué era? De... Mezcal de piloncillo. De piloncillo. Ya estaba, andaba haciéndole hasta de stripper, ¿no? Ah, sí, andaba. Ya quería que le pusieran aquí en la manga, en el diente. Vamos con otra rolita, a ver qué. Vamos a echarle una rola. De los dos, a ver, a ver. ¿Qué sabes? ¿Algo del marcatonio? ¿Mi terreno muy secreto? Me la sé bien. Me la sé bien. A ver, bueno. Una de... ¿Qué hayan cantado juntos? Ocultas. ¿Fallor Anelo? ¿Qué es difícil? No sé, una de este... De palomo, de duelo, de palomo. De las que traigan ahorita, sí, de... ¿De palomo, de duelo? ¿No saben, de duelo? ¿Sí? ¿Dulelo? ¿Eh? Un saludo para el maestro Fato Guzmán, que es el autor de... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eh? ¿Eh? Hace tanto tiempo sin saber de ti Por fin te encuentro Frente a frente Extrañas sensación De estar en el otro Mi libertad es sentir el pez Y prestar mis pez Y orar en mis miedos Miedo de sentirme solo teniéndote Miedo de sentir tus manos sobre mi piel Miedo de no saber qué piensas si te hago falta Que la sentira me vienes por la ventana Y me pregunto qué hago aquí Miedo de sentirme solo teniéndote ¡Ay, no más! Vamos a un corte, un saludo para el maestro Fato Guzmán, autor de Miedo Sangre de Reyes con nosotros Ya estamos de regreso con mi compadre de Sangre de Reyes Y tengo una duda, compadre Yo siempre que termino de los conciertos Como ustedes saben, yo también he andado de un parrillo para abajo Pero que hay de cierto que en los after o ya en el camerino Siempre vienen a las morretas Bueno, para los solteros, porque los casados Yo sé que siempre salen, te van al hotel a dormir Bueno, cuando hemos viajado, sí, ha tocado las fotos Sí, la verdad, es que mira Hay veces que lo entendemos, ¿no? Eso es parte del trabajo Pero sí, hay veces que Más a Ricardo, porque tan algón ese hombre Tiene nada de... Más que Tony Más que Tony Bueno, a él sí le ha tocado mucho eso Donde el... ¿Cómo se podría llamar? El manoseo Lo acosan Las mujeres Sí, de que lo quieren besar O lo quieren... Le agarran su traserito ¿Hombre también? Hombre también Lo ven tiernito Lo ven tiernito O sea, él no sabe manejar eso porque se espanta, ¿me entiendes? Y él a lo mejor No sabe, o sea, no sabe llevar bien Todavía esa situación Y es de que lo agarran Y él se enoja Y a veces que Que sí, como que Contesta Pero pues Ya como que ha agarrado el hilo Pues sí, ya Se deja, ¿no? Ya ven, chavas Cuando lo vean Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo Como va a comenzar Bien, déle, ¿eh? Bueno, entonces Y así ha pasado O sea, en los eventos De que Pues con todo, ¿no? Nos ha tocado De que jaloneos Este, abrazos Y todo eso Pero todo Bueno, yo me Yo Como me salvo Porque estoy alto O sea, es de que No hay problema Pero con los Bueno, a él A él nunca Él es casado Él no sabe Y él siempre pone su límite Así de que Ah, es que Que abrazo Y Ah, no, pues sí Y yo siempre Es parte del show Yo abrazo Y de que llego Yo tengo esa maya De que a mí me piden Una foto O algo Yo siempre saludo O saludo Y doy un abrazo Pero es siempre De parte mía Oye, ¿y entre ustedes Nunca ha habido broncas Por ejemplo En los solteros De que llega una chava Y le gusta al otro Y se las pasen Y bueno Se haga una revambaramba Porque suele pasar Entre los grupos Una ensalada Una ensalada Muy descarado No, no, no Mira, pues es que A final de cuentas Sabemos, ¿no? De que De que hay chavas Que pues son nada más De que Salgo una vez Y ya, ¿no? Y pues se ha respetado De que Por ejemplo Sus novias Sanzo Pues este Su novia Y pues con respeto Pero si ha habido Varios ahí compañeros Que si Son descarados Porque a mí me ha tocado Ver muchas cosas En el ámbito Chapulineo Chapulineo Que es la clásica De chapulineo Sí, sí Como todo La novia No puedes llevar a la novia A un evento Porque ya te le quieren chapulinear No, si ha habido ¿Se da mucho en Poza Rica? Pues sí De todos lados De todos lados Pero aquí sí está Chida Esa Esa moda No, pero nosotros Sí es como que Hay respeto entre ustedes Este Nos hablamos, ¿no? De que Oye Estoy saliendo con tal persona O sea Ahora ya está Pues Voy a ver A ver si me da algo serio Si no, pues no Pero es como que Se respeta, ¿no? A un cierto punto De que Nos decimos ¿Para qué? Para no caer en un lío Porque Avi he visto En varios grupos O cosas así Que han tenido ese problema El golpe No, así me voy Porque luego Y no una sola No se aguanta O sea, no se aguanta Yo he visto varios casos O sea, bastantes casos Que ha habido Hasta se desintegra De que Se van a mayores Es lo que yo siempre Habló con ellos A ver Vamos a ver Que van ¿Sabes qué? Pues Nos han mandado Un mensaje Ey, yo estoy saliendo Con el chavo Ah, bueno Y ya Entonces como que Es una hermandad Yo así lo veo Una hermandad Entre ustedes Sí Porque si no se apoyan Entre ustedes Y fíjate que Nosotros siempre Siempre somos bien comunicados Hay veces que Nos juntamos Y nos vamos A la vuelta O nos vamos Al antro O algo así Y es lo que me preguntan Oye, ¿cómo le hacen Para ustedes siempre Estar juntos Y no estar así peleando? Y no al contrario Siempre estamos Siempre nos vamos A ver Echando relato Siempre, siempre Había el escenario Abajo Donde En eventos O cuando vamos A fiestas O sea, fiestas Que nos invitan A convivir Siempre es Como que Eso es lo que Nos ha servido mucho La hermandad La hermandad La comunicación Y nos respetamos Nuestro trabajo Y hay veces Que llega el momento Donde ya estás harto ¿No? Y insultas Sí, a veces No quieres ver Es ese momento Pero es normal ¿No? Porque Pero ya no los ves Y luego ya lo estás Trajiendo Ya te trajo Sí, pasa el fin Semana de lunes No nos hablamos Ya en marcha Sí, que es Y empieza uno Y se hace la plática Videollamadas O sea, es de que Pues te digo O sea, se extraña ¿No? Pero sí Todo ese ámbito Pero sí Ese tema Está fuerte aquí No, es que Eso de los chapulines Está Es más, llegas Y ya Tienes las antenitas No contamos Ya te encontraron Ya encontré cargada Me ha tocado ver Porque ya es que Andamos a los santos Es una rebambaramba Un revoltijo Pero vamos Vamos con otra rolita Una rolita De las de acá De las que dan set De las buenas A ver Estaré bien Echa de onda Que Algo de tragos amargos Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Y esos tragos Y esos tragos Que como yo Son pura tristeza Y son mi dolor Dile más No te queriste No Porque Sé que me querías No sé que me adoraba Bueno, si acaso Quieres pensar Te voy a esperar Voy a esperar Que no vuelves Porque no quieres Hay tramos de amargo licor Y que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a pistear Y más una rola de sangre De redes Echamos otra Pero hace falta El pescalito Hace falta Saludos a mi compadre Hasta Canadá A la gente de Tabasco También Hasta Nacique Anda en Canadá A la gente de Villahermosa Estoy en Villahermosa En Chiel Carlin Para Mérida Vamos echando otra A la gente de Tabasco No hay nada No hay nada No hay nada A mí se ve No hay nada Que no puedas oír Hablando bien Me voy a colgar A mi cama Y a ponerla en su lugar Y a ponerla en su lugar Y a ponerla en su lugar Con el chapulín Con el chapulín ese Con el chapulín ese Con el chapulín ese No cuelgues Y a un chapulín ese Y a ponerla en su lugar Y a ponerla en su lugar ¿Qué cosa? Y no entrecemos Y de randear Al cao que En sangre de reyes Estoy ¿Qué no puede decir más o más? Chale, tú sacale el terror con el pecho La gente quiere saber ¿Quién está detrás del escenario de Manuel? Ah, la chica Ah, pues ¿Qué les fue decidido así que Más que nada Detrás de mí hay mucha timidez todavía De mi parte La verdad uno pues da Ahora sí que en el escenario pues da todo lo mejor Por la verdad En lo personal yo soy una persona muy insegura De que veo un comentario así negativo Por parte de una persona Y como que sí me da el bajón Pero pues ya lo chamaste En este medio va a haber de todo Te van a tirar y te van a Fíjate que es de 100 5 personas Es muy poca Muy poca Pero el detalle es que luego Es muy sentido Los busca Casi casi Sí Un evento Una feria Una feria que le pusieron Ok ¿Y ese grupo qué? Y que no sé qué Y no hombre Llegamos y la gente acaba O sea Date cuenta A 5 no le gusta Pero lo demás Te quita eso Y es como que agarró Porque si No que hay que hacer esto Que hay que hacer lo otro Porque qué tal Que tal se nos avientan algo Que no sé qué No pasa nada O sea Es como todo Hay gustos Y hay gente Que no Ni les caemos bien ¿Entiendes? Pero pues tienen que aguantar Y sabes qué pasa Una vez me pasó a mí Que la gente siempre va Emocionada Y muy eufórica De ver al artista principal Ah sí Sí, sí, sí Eso es de cajón Todos nosotros Los que somos teloneros O abridores Como le quieras llamar Siempre Vamos A enfrentarnos Con el toro Con el toro Porque la gente Está eufórica A veces ya te dicen Ah, ya que veo Pero a veces conectas Si nos ha tocado Que aguchan así O sea Van Varios grupos Y este Si nos ha tocado Que antes De nosotros A veces Tocan O cantan Y sí Los han aguchado Pero o sea Te quedas Te entras Y nosotros también ¿Sabes dónde lo vi? Lo di con usted En Papantla Con los dos carnales Ajá Que estaba otro grupo Tocando Y la gente Ni los pelaba Y así Yo dije Ah Con solistas Sí, güey Que tenía Trompeta Y no sé qué Bueno Y la gente así Como que empezó a hablar Sí, ajá De hecho Fue ese día Cuando ellos dijeron De que Escuche, escuche Sí, escuché Pero Nosotros andábamos Más que nada Pues emocionados También por El evento Y ya es como Que llevábamos Algo hecho Y ustedes se votaban De más tiempo No creo Ahora Ajá Fue lo que pasó En la plaza En la plaza Nada más hacíamos tocar 40 minutos Terminamos tocando Como hora 20 Porque la gente Sí, sí, sí Lo prendió Y los organizadores Nos dieron el permiso Entonces Igual hay Pues en todos lados Eso es lo chido Eso es lo chido Que la gente Los quiera mucho Nos quiera mucho Y les gusta Más que nada Pues el género Y las canciones Que traemos a veces O sea Todo eso Creo que La gente le gusta Los vestuarios Las vestimientos Todo Pues el show Quedamos ¿Cuáles son los miedos De Alejandro Lafita? Mi miedo De sentirme solo No, no es cierto Mira, mi miedo No sé ¿Cuál podría ser? Hablando profesionalmente Y artísticamente Pues Que la gente Un día Nos haga el feo Eso sería Mi mayor miedo Eso Algún día va a pasar Yo lo sé Algún día va a pasar Pero, o sea Ahorita ¿Me entiendes? Que nos están dando Las oportunidades Grandes De que No sé No sé O sea Me refiero a que va a pasar Porque hay gente Que a lo mejor Como tú dices tú Le gustas o no les gustas Sí, sí Y va a haber a lo mejor Un evento donde pues Nos van a A buchear o Pero de ahí aprende uno De los errores Ándale Pero pues Gracias a Dios Nosotros hemos trabajado Mucho en el En el El de llevar algo Hay veces que sí Los eventos Algo Como salga el repertorio Y hay veces que no O sea Lo armamos Y pues ya sabemos Más o menos Cómo darle Y lo acomodamos Y no Pues salió chido Y es de que Hay varios grupos Que tocan Y hacen su pausa Se respetan Es como todo Pero nosotros Nosotros seguimos Seguimos Nuestro tiempo Lo seguimos Lo aprovechamos Y hay veces que ya Se acaba el tiempo Le digo Ey, pues ya acabó No, pues hay que dar Otro medio Otros veinte minutos Cuando nos ha tocado Cuando la gente está bien Sí, sí, cierto Porque a mí me ha pasado De que voy con César González No lo conozco No lo conozco No lo conozco Y la estación Son de media hora Le dimos Una hora veinte Cuando estaba No, ya Pero la gente Estaba entrada La gente estaba entrada Subimos concursos Y es que si Mientras la gente Está pidiendo Tú no te prendes La neta Así pasa Yo siempre pregunto Si se puede Si se puede Y si no Hay veces que nos han dicho No, pues ya no Ya mi Mi orden ya está A un corte Pues tengo que hacer Pues ya No importa ¿Y cuáles son los miedos de Emma? Pues sí que sí también Que es lo que Nos abuché Le digo que yo Soy muy inseguro En ese aspecto De que Me voy a comentar Una miradita así Como que Ya para abajo Sí, gracias a Dios Ahorita por Que sí me animo Porque le digo Son de Son cinco personas O sea, cinco o seis personas Que tal vez nos deciden ¿Me entiendes? Y este Pero ya estando ahí La verdad hasta ahorita Gracias a Dios Hemos tenido una respuesta Muy bonita del público Y este Y por sí que gracias a Dios Sí como que Sí sigo teniendo Ese miedo Pero como que ya Ya no Dejo que me Que influya mucho en mí Ya como que yo No pues Que sea lo que Dios quiera Y de eso Nos ha salido muy muy bien Pues imagínate Qué miedo van a tener Ahorita ya así Masivos wey Ya estamos ¿Masivos? Sí, nada que ver Ya ya ¿Ya nos dimos los patitas A subir al escenario? Sí, todavía vamos Todavía, todavía Y déjame Te ves una cosa Siempre he dicho Que el día que uno Como artista Pierda ese nervio Ya valiste Porque ya te confiaste Sí Y ya no quieres Dar de más Es lo que te mantiene Sí, porque Los cosas Sí como que No sé O sea Yo sigo Y te digo O sea Yo anteriormente Pues ya trabajaba En actos Y me tocó Con varios masivos Pero ¿Me entiendes? No era Yo no iba a cargo Del evento O del grupo Era como que una persona Que estaba ahí Nos daba la sol Pero acá no Acá es de que A veces me espanto Porque igual Y si no Y si no sirve Y si lo que decimos No funciona O no sé Es lo que me dan Pero te lo juro Que sí Gracias a Dios A cualquier lugar Que vamos Nos responde Qué chingo Qué chingo Qué hay A futuro Para San Río Y qué viene Próximamente Pues mira Qué le vamos a decir A la gente Que está viendo Ahorita Vienen unas fechas Importantes De hecho Ahí en las redes sociales Vamos a estar subiendo Todos los datos Y también andamos Promocionando Un álbum en vivo Que hicimos Con Sí Lo vi Todo muy bueno Un saludo para Vladi Que lo vi bailando Con Vladi Para mi amigo Miguel Rivera Altogrado Vale Vale para mí Para Felipe Para Felipe Reyes Para Ángel Reyes De Impacto Norteño También Para el Ese El padrino El tío De Sangre de Reyes Sí Ahora sí que Pues con él Estamos muy Y nos hemos juntado Mucho y pues sí La amistad Aparte que es un chingón Para el acordeón Mi respeto Hugo Ramírez Por su género especial Y vamos a hacer El volumen 2 Ahí voy a estar yo también Te juro que Esa 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 Grabación Ese álbum Fue de un día Para otro Que ya Todos eran desde el lado Un lunes Me acuerdo No Un domingo No que no trabajamos Un domingo Sí ¿Hubo after? Sí Cumpleaños Ese día Fue por su cumpleaños No por Por los meses Y entonces Se de cuenta Que llegaron Así Dos No voy a quemarlos Llegaron Y se quedaron ¿Qué tienes? Es que estoy bien Pero vamos a grabar Ya les comimos Este Hay una persona Que nos está apoyando Bastante Manda un abrazo Ya sabe quién es Y entonces Este Voy a decirlo No 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 Esa es una persona Que ha estado atrás Ahorita Se nos sumió mucho Y Y el apoyo Que tú dices Bueno O sea Yo no esperaba nada De 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 esa persona Y fíjate A veces te da más Quien menos te espera Esa es lo que goza Entonces Te lo juro Que esa persona Yo lo Lo estimo mucho Y los chamacos también Es una persona Que está al pendiente O sea No nada más En el evento Sino Donde andas En quien estás Este Que onda A ver Este Todo bien Como están Yo comieron Todo De todo se preocupa Cuando viajamos Yo siempre ando marcando Le ando mandando mensajes Entonces Se ha unido mucho De nosotros Y nos ha apoyado bastante Entonces De que nos dijo Vamos a armar algo Si Bueno Una sesión Invítalo Pues Entonces Este Fue así Y me bloqueé No pues ahora el evento ¿Quién puede? Ahora lo vamos a grabar Y si Empezamos como a las 2 Terminamos como a las 7 Como a las 8 7, 8 Y ya este Pues armaron Los chavos Los que Contrataron Los que se contrataron Y pues el que nos grabó Y todo O sea Salió bien Y entonces ahorita Vienen más videos O sea Seguimos promocionando De hecho hoy subimos Uno con Brad Sí Yo estoy pidiendo Lo vi bailar Y ya va Así ya baila Y ya es como de que O sea Me quisimos meter de todo Entonces ahorita el próximo Que ya estás invitado Tú te doy una invitación Una vez Porque no se me olvide Ya en vivo Me comprometo ya Lo vamos a hacer De otra forma Otra temática Entonces vamos a hacer El volumen 1 Ahorita terminamos Esta sesión Estoy subiendo Los videos semanales Se ha respondido Bien la gente Y este Se viene la otra Se voy a empezar A invitar más Más cantantes Canciones propias Ya se vienen También Ya se vienen Se vienen De hecho es una sorpresa Se vienen unas Inéditas No sé cuántas sean Pero son varias Por ahí tengo una Que se las voy a mostrar Sí Entonces este Pues también La gente nos está pidiendo Algo propio O sea Es lo mismo Tocar un cover Que lo haces tuyo Se puede decir Que la gente te conozca Porque hay canciones Y que son románticas Son pisteables Bueno Todos son pisteables Pero Pisteables Románticas Y para llorar Yo creo que sí Sí ya se viene De hecho Vamos a hacer Un previo O sea De la canción Y pues Vamos a ensayarlo Montarlo Ya de hecho Ya se habló Y tenemos Máximo Esta semana Que pase Para tener la lista Armada Y presentar en eventos Ya es una promesa Que hicimos Entonces de que Ya empezar a darle También Cuando la estrenen Que inviten Aquí Hola Veracruz Sí de hecho Sí Para promocionar Ahí Y Ahora sí Quedarle las prindicias De las canciones Y pues te digo O sea Se viene Hablamos sobre Este proyecto El video oficial Que sacamos De Simplemente Amigos Sí lo que vi Fue una grabación Que También te digo Estaba la persona Que te comento Que nos apoyamos mucho Y pues fue como Que parte Que influyó En el Motivarnos Que también Fue la misma Cosa De que Ya O sea Hay que hacerlo Ya No dejes El tiempo A más ¿Por qué? Porque se te O sea Ahorita tienes Buen apoyo Y tienes buenas Canciones Buena respuesta La grabamos Le hicimos Como que algo Nuevo Al video Así como que El Tony Vi ahí El Tony Tony el coqueto Y este Chusto Y en ese video Se habla De ese tema Del chapulineo O sea Él andaba Se implementa Se implementa Este Lo hicimos con esa temática Que a lo último Ellos dos se juntan Pero Tony no es chapulino No Yo lo conozco El Tony Saludos a su papá El Tony también Es un amor Es un amor De hecho Ya termina el evento Se va Cambió Ya cambió Ya cambió Ya Sí Porque por ahí Lo vi que Andaba ya muy Andaba suelto Sí Andaba suelto El tigre Y ya Y ya Pero sí O sea Fue de que Metimos eso Y pues La gente también Le gustó Y pues Son canciones Oye Y vi que Hicieron ahí Algo Con los de Mi banda El mexicano Ah sí Hicimos una colaboración Pregúntale Cómo temblaba No ya Sacó O sea ya Este ¿Qué rola fue? La de Ayúdame Él Ayúdame ¿Qué? Ayúdame De hecho Ese video Lo voy a subir apenas Ese video Lo voy a subir apenas Y subí unas fotos Por ahí La colaboración Muy buenas personas De mi lab Y este Sí, sí Y ya de cuenta Que le dicen No, que vamos a Ya me lo habían Propuesto a mí Una semana anterior Y digo ¿Saben qué? Pónganse Y él se confió Y me lo van a subir No, le va a pasar Cuando llega Llegaron Pues ahí Ahí sí Y le dicen A ver Vamos a darle Con tu canción Pues sacan Las guitarras Nosotros ya no Hemos terminado Hay una pausa De música Y es que No, no, no Pues sí Y yo Les dije Lo van a hacer O sea Entonces Ricardo Pues ensayó Es una persona Que le dice algo Si lo hace ¿No entiendes? Pero él se confió Se confió Porque dijo No, no creo que pase Ni lo van a apelar No, es que ya Luego Fíjate que se tomó Con el commander De que Pues con varios artistas Que a lo mejor No convivieron mucho Pero cuando estamos Ahí es como Que el saludo Que el joven Que el éxito Que el consejo ¿No? Y sí Nos ha tocado varios Te digo Con Llegaron el mexicano Pues nos tocó Pero ya lo Pues yo dije La guitarra Pues es rápido Yo tengo experiencia Pero Y ya como pudo Salió Salió bien De hecho También De hecho En el video Se ve nervioso Se ve nervioso Yo vivo Sama así Y chisté Como que Ya pasa Ya, ya Pero no Hasta dije ¿Qué canción es? Porque se veía tieso Se veía tieso ¿Qué le pasó? De hecho Ya nosotros bajamos Y le dijeron a Andrés Que se echara un palomazo También No me acuerdo ¿Qué canción? Ramita de Violetas ¿Eh? Ramita de Violetas Y el Andrés No, que no le venena Y ahí se quedó Y me tocó Y dije No, pues es una parte Padre, ¿no? O sea Agradeciéndole A todos A los Integrantes Que están de parte De esa empresa El apoyo Y el cariño Que nos han dado O sea Ya que te den Una oportunidad Es así Pues es como que ¿Cuándo, no? ¿Cuándo te imaginas? Todos para la empresa También Para la empresa Todos No sé si puedo mencionar Marcas Pero Sí, ¿verdad? La gente de Prodeco La gente de Prodeco A Mauro A Mauro Ver Papá Todo eso Es personal A todas sus redes De verdad Estamos agradecidos Agradecidos al mil por ciento Porque Te podría decir De que Creo que hemos hecho Hemos sabido Servir nuestro trabajo Para que nos sigan Invitando Hicieron un buen No me acuerda No me acuerda Sí, sí Entonces de que Pues Otra Bajamos No felicidades Y la dejaban De la canción O sea Fue como que Algo que se dio Un momento O sea Y te digo O sea Ahorita se vienen Las ferias Las fechas Pendientes De las ferias Que se vienen Próximamente Y pues Nos están llevando A la única Que nos fuimos Un par de perotes Pero de ahí En fuera Todos Y fuimos A varios Entonces Pues Digo El agradecimiento El mil por ciento Por la confianza Y entonces Cada vez Irles demostrando Que podemos hacer Cosas Cosas nuevas Gracias Llegamos Hasta como Estelares En Tanto Yucar Nos han Manejado Bien Te puedo decir Que es una empresa Muy bien hecha Y muy profesional En el trabajo Y pues Con todo el personal Nos llevamos bien Con todos Desde que ya nos conocen Y de que a veces Ustedes quienes son Y ya se ríen Ah son ustedes Y quien es el más Más country Más brombista Entre ustedes Siempre va a haber uno El más serio El más calladito El más Seré yo El que los hace bromas Yo soy el que los graba Siento que es el El staff Es como el que anda aquí Pero en hacer bromas Y se ríen Con los cuates No siento que Es como que más De risa Como que más De que te platico Es como un payaso Es un payaso Que todo lo que ven Es acá Pero de bromas No sé Es que yo a veces También les hago bromas Y los grabo Cuando están dormidos Con la boca abierta Sí Me han pasado Yo tengo videos ahí En tiktok Cuando estoy durmiendo En el hotel Y nadie me tapa Las nariz O me echan agua En la boca Pues creo que sí Soy yo Pues sí La verdad Sí Es que hace la broma Y ya está grabando Sí Pero sabes que eso es chido Porque sale de la rutina No está Digo que La red se va De hecho tengo un video Prevido Ah Un video Prevido Pero de que Lo subí De hecho a tiktok Y la gente empezó A reaccionarlo De Andrés Estaba todo Tisdado de la espalda Porque se acostó En una batea Y estaba sucio Pero sí Andaba No andaba En los cinco sentidos ¿No te vio No perdía la blanca? No Allí a sus pies Ah Andaba sin camisa Y ya me dijo Que lo borrar Y dije No Entiendo Pero pues sí Tengo A veces lo subo De que ya se empieza A reír la gente No Ah Que Odeemos Cuando se pone a bailar Porque se pone a bailar Como este Como el cano Pero eso No es como que Por quemarlo Es parte Es parte La gente quiere saber Que es lo que No nada más Lo que venden Es necesario Quiere también Es lo que decía Sí Es saber quiénes son Es como Es como El cuate Alejandro El staff O sea Su ícono de él Es que se duerme En donde sea Él se duerme Puede estar Como bojolota Donde le agarra la noche Parado Imagínate Como caballo Como loro Se quedó dormido O él se queda dormido Atrás de la batería En el escenario No le importa O sea De que Si ya se queda Ahí se queda Y este Y es algo De que yo a veces Lo grababa Hasta parece Gárgola Llega la noche Sí Y entonces Es como Que lo hago Más que nada Para que la gente Vea Ah no Es el Detrás de cámaras Porque no nada más Es el concierto Todo lo que pasa Ustedes son detrás De cámaras De hecho Es lo que les había contado De hacer videos Detrás de un evento ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace? Sí ¿Quiénes son ellos? De la camioneta ¿Quiénes son ellos? Antes de un evento ¿Cómo se comportan? ¿Qué es lo que dicen? Sí Porque así la gente Lo conoce De hecho este programa Es para eso Para que la gente vea Que no nada más es llegar Y verlos en el escenario Bien vestiditos No, también También les sufren Porque ahí me ha tocado Como artista A mí me ha tocado Ir a lugares Donde he comido La misma comida Dos días O sea Bueno, tú ¿Qué has comido? Nosotros O no hemos comido Ni agua Y no alcanzamos comida Sí Y estábamos en un lugar Donde no había nada Hasta las 10 de la mañana Ya se acabó Fíjate Fíjate que ese día Me llamé a Querétaro Creo que fue en Querétaro ¿No? En Querétaro Y eso fue porque Aparte del frío y la lluvia En la fiesta Que fuimos a tocar En Querétaro Sí había comida Pero se acabó No Nosotros nos fuimos al hotel A acostarnos A dormir Entonces Pues apoyamos Meados de que ibas a seguir la comida No, la comida iba por tiempo Entonces cuando vamos Ya no había No es como aquí Ya está Y nos ha tocado eventos Donde no Que sigue el antro Y ya está contratando El sacavillero Para ellos Para la fiesta Entonces no Y es que vamos a conseguir Y entonces la persona Que nos contestó Dice es que ahorita Van a venir A traer comida Pero ya la comida Era montada Entonces es de que Sí, ya son por platillo Estábamos tocando Estábamos tocando Y yo comí Acabé Yo imagino No tocando Y yo comí Hombre Exacto Era el momento De que nos regalaron El pastel Y no lo comimos O sea El pastel Como nuestra cena Y no habíamos comido El pastel día Más que Como una torta Creo Es que mucha gente No ve eso O sea Mucha gente Piensa que Ay Andas viajando Pero no ven Lo que pasa Y nos ha tocado Hasta para llevarnos La semana O sea De que sobra O sea De que les queda Mucha comida Y sabes que Cuando vas A las fiestas Por ejemplo De algún rancho O de algún O a veces En los lugares Más humildes Sabemos que Más te dan Más te dan Más cerveza O un mezcal De ese De piloncillos Se enojan los clientes De que A veces Te dicen Más chela Ponen el cartón Ahí Te vas a hormigar Sí Hace poco Fuimos a una fiesta Para Pampla Y los clientes Eran amables Y habíamos tratado Taquices Pero te digo La taquice se quedó Todo el evento Todo el evento Entonces Yo la verdad Sí Me comí casi Como 20 tacos Y Ricardo Estaba a 10 ese día Casi como 30 creo Y era de que Toma bebidas O estos O cosas así Y este Pero hay clientes Clientes Hay clientes Que son bien pagados Pero No te ofrecen Como que Hay veces que Ni más agua Sí Y hay clientes Que a lo mejor También son bien pagados Y te ofrecen Bastante veces Que pues de plano Ya nada Sí Sí Ha pasado Pero pues ya estamos Acostumbrados Y siempre Es parte del show Es parte del show Y aunque sea con que Consigamos agua Con eso Vamos con una rolita Para despedirnos Sí Una rola para despedirnos Muchas gracias Por vernos a la gente Vamos a estar aquí Todos los jueves Este Aquí en Hola Veracruz En Acústic Con el Acústic Mis invitados Invitados Para que apoyen mucho Este concepto Que se viene Este Detrás del artista Y este Pues apoyar mucho Le comento el programa Y gracias por la invitación O mis padrinos O mis padrinos De lujo Este Aparte por la amistad Y dije vamos a Amistad De hecho Íbamos a grabar El programa de la semana pasada Pero por cuestiones De clima Y que me enferme Y todo Ya no se pudo Y también por ellos Que tenían compromisos Pues gracias a Dios Estamos muy movidos Y como yo soy El que me ha encargado De todo De todo De acomodar De organizar todo Pues bien De que Si no A veces me invitan a mí A participar Pero no puedo O sea Y es que Bueno Te mando unos muchachos Que si quiero que vengan Pero también que vengan tú Que vengan todos ¿Por qué? Porque atrás de ti Hay más Tiempo del grupo No nada más De ellos son nuevos Pero sí Entonces Pues que sigan apoyando La carrera Y este ¿Redes sociales para la gente? Las redes sociales En todos lados Se encuentran como Grupo Sangre de Reyes Oficial Y hay unas Con oficial y sin oficial Pero ahí siempre aparece El canal de dientes El que trae oficial Es mi compadre Ese sí trae oficial Se respeta Y este En todas las redes sociales Se vienen Sigan apoyando Los videos en vivo Se viene más La nueva producción Que va a participar Nuestro amigo Chucho Ahí voy a estar yo Y invitados más especiales Unas Unas Damas que canten también Un mito Y este ¿No puedes decir una? No, no, no Ah, bueno Entonces todo va a ser sorpresa Para que sigan Las redes sociales Y pues Les encargo mucho ¿Cómo se llama? Lo que se viene próximamente Ahí vamos a subir todos Subimos todos Fechas Este Los encuentran también En las páginas de Prodeco ¿No? En las páginas de Prodeco También este Igual Este Para que las sigan Las sigan Ahí igual Suben las fechas Antes A veces antes de nosotros Y promocionan próximos eventos Y para que sigan Todas sus redes sociales Como Poder QMX Y este Pues sigan apoyando En el proyecto Y pues Bastante Redes sociales Personales Para que la gente También los siga Claro que sí En las redes sociales Como En Facebook Como Emanuel Asparo En Instagram Como Emanuel Asparo Alguien bajo Señor de Reyes Y en TikTok Igual como Emanuel Asparo También van a ir En todas las redes Como Alejandro Lafita Parezco Alejandro Lafita Y En todas las Ahí encuentran de todo Pues vamos con una rolita Ya para despedirnos Echate una La que quieras ¿Cuál será la buena Para despedirnos? Que sabrá Vamos ¿Cuál será la que más te piden? La que más me piden O sea Es que ahorita Hay mucha Mucha música Hay una canción Se llama Mi tesoro ¿Te la sabes? Si la he escuchado Pero no Fíjate que Bueno De las que cantamos A ver Ya lo hago contigo A ver Echate la de Bueno Echate la de ¿Te sabes En tu perra vida? Esa rola En tu perra vida Es de Un amigo Este Salvador Aponte Vas a ver Ahí es Esta es realidad ¿Damos los puntos? Dale, dale, dale Va Sí Diga Que te creo Y que te arrepientes Que eres diferente A que te perdones Si buena gente Yo no Tu perreco Y yo no Desde el coñado No sé Que te van a dar Y ganas De ser mi boca Una vez más Pero por tu culpa Sabes ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo? En tu perra vida Vuelves a dormir Conmigo Y yo en cualquier esquina Yo una De tu tipo Porque encuentres Otra igual Eso sí va a estar Conmigo De tu perra vida Me dirijas La palabra Me caen De la punta Las personas Que son falsas No te pongas A llorar Déjate De payasar Y tú Ya Me perdiste Tu mejor Si no te van a dar Hoy nomás Sangre de Reyes En la casa En Acústico de la Cosa Y nos vemos El próximo jueves No se lo pueden perder Tenemos un invitado Sorpresa No se lo pueden perder No se lo pueden perder